Bien, vamos con información de último momento, porque vamos a regresar una vez más a la Plaza Central para saber qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Todo había transcurrido con normalidad, Diana, desde horas de la mañana, justamente era el comentario que valía la pena que conociéramos todos los guatemaltecos, sin embargo, empieza a ocurrir algo ya inusual. Ojalá que no hablemos en poco tiempo de problemas y que incluso sea necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil, porque vemos dos personas, aquí está sí, creo yo, con el rostro público, y cargando sobre los hombros, un hombre tratando de subir el asta de la bandera, justamente ubicada en el corazón de la Plaza Central. Ya observamos que el objetivo es colocar otra bandera ahí, no sé si me falla la vista, pero pareciera blanco y negro, una bandera de Guatemala, pero en blanco y negro. Esto es muy polémico realmente, Diana, porque si bien habrá guatemaltecos que están de acuerdo en este tipo de actitudes, habrá otros que lo van a rechazar por completo, porque independientemente de lo que esté ocurriendo, independientemente de los problemas, independientemente de nuestras creencias o ideología, la bandera de Guatemala debe respetarse, por supuesto, todas las cosas, sus colores son celeste, blanco y celeste. Y debe respetarse, así lo establece la misma constitución, definitivamente, esto prácticamente sería un delito, pero ahí vemos cómo este hombre sube poco a poco, por cierto, tampoco está utilizando un equipo especializado que le pueda dar soporte, sí vemos que está sostenido. Está enganchado, pareciera, pero realmente es muy, muy complicado. Muy vulnerable, imagínate, aquí se está utilizando. Aparte, pareciera que incluso está desprendiendo la pintura gris del asta de la bandera, esto, realmente se empiezan a salir las cosas de control, ojalá, es un caso aislado, no estamos hablando mal en ningún momento de las personas que llegaron para participar de esta manifestación, la voz del pueblo, una marcha en contra de la corrupción, pero esto definitivamente no estaba contemplado y seguramente habrá personas que incluso me atrevo a pensar que están participando de esta marcha contra la corrupción, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. La bandera está al final del asta, justo como debe ser, con los colores que son, el azul cielo y el blanco en medio, pero bueno, así las cosas a esta hora en la plaza de la constitución, parece que ya va a lograr colgar la bandera de blanco y negro, la bandera de guatemalteca, y empieza a despedir. Así es, Alan, tenemos estas imágenes completamente en directo, esto es lo que está ocurriendo en la plaza de la constitución a tan solo 10 minutos de puntualizar las 3 de la tarde. Ya vemos que lo ha enganchado, veremos, estamos atentos de qué es lo que está pasando. Por cierto, el clima ha cambiado, ya se torna más nublado, la lluvia podría sorprender a las personas que se han concentrado en aquel lugar. Ahí es donde se intenta acomodar y definitivamente podremos ver de qué se trata. Sí, al parecer, como tú lo decías, Alan, sí es una bandera de Guatemala en blanco y negro. Ahí es como lo logramos constatar. La irán a pisar por completo, pero con dificultad. Muy difícil, no creo yo que lo traten, no puedan hacer más de esa altura. Pero, bueno, es lo que está ocurriendo, desconocemos qué organización es la que ha ordenado esto, porque definitivamente estamos hablando de una organización, de un plan. Ya sabía, obviamente, que esto iba a ocurrir. Algunas de las organizaciones que están participando, primero, hubo que comprar la bandera, segundo, hubo que teñirla y, bueno, también contratar a la persona encargada. De ponerla en ese lugar, una bandera de Guatemala de color blanco y negro, inusual, definitivamente. Falta de respeto, seguramente, para muchos guatemaltecos, como también habrá muchos que están de acuerdo en lo que está ocurriendo. Nosotros, por supuesto, nuestra postura es únicamente de presentarle a usted, mostrarle lo que estamos haciendo en este momento. En vivo, lo que está pasando, en tiempo real, lo que está pasando en la Plaza Central, y usted, amigo televidente en casa, es libre, al igual que las personas que están en ese lugar, al igual que nosotros, de saber qué pensar y cuál es su postura respecto a este tipo de acciones. Nosotros cumplimos con la misión, con nuestro objetivo, llevarle a usted la información para que usted genere su propio criterio. Esto es lo que está ocurriendo en la Plaza de la Constitución. Sí, efectivamente, se trata de una bandera de Guatemala, esta vez con la versión de blanco y negro, en la cual, con muchas complicaciones, este joven, probablemente estudiante, logró amarrarla, para anclarla y tenerla aquí enfrente de todos los presentes. Así está luciendo la plaza. Como repetimos, podría ser que la lluvia también sorprenda a las personas que aún siguen en aquel lugar del centro histórico y que, obviamente, pues también hay que decirlo, ya muchas personas se están retirando del lugar. Otros han indicado que podrían incorporarse cuando termine la jornada laboral. Pero, en fin, nosotros estamos llevándole la información de todo lo que está aconteciendo. ¿Hay complicaciones, Alan, para poder subir? Al parecer, sí, su objetivo es izarla por completo, pero, en fin, así es como está... Existe algún tipo de mecanismo, hay que recordar que lo habían intentado ya en otras manifestaciones anteriormente. Entonces, las autoridades de gobierno, las autoridades pertinentes, tomaron cartas en el asunto y existe un mecanismo en este momento que impide izar esa bandera hasta lo alto, como es el objetivo de estas personas. Hay que recordar que la bandera natural de nuestro país está justamente izada en este momento, pero ahí van. Una vez más, el intento por hacerlo es que, generalmente, es bastante complicado hablar de ese tema, como lo indicábamos, empezando por lo peligroso. Imagínate, este hombre no lleva nada. Puede caer de ahí, puede resbalar, digamos, sus manos se quedarían básicamente quemadas si le cae a esa altura al pasar por el lazo o el cable que esté en ese lugar. Pero, bueno, es la realidad. Ojalá que no hablemos de un accidente de esta persona que está, por ejemplo, en este momento, porque, al parecer, va a seguir. Sin resguardo alguno. Imagínate. Va a seguir el ascenso, va a ser el correcto. ¿Vale sigue? Muy, muy, muy arriesgado lo que está haciendo este hombre. Yo creo que, no lo quiero asegurar, pero creo que esto sí ya le da potestad a la Policía Nacional Civil para actuar. Porque este hombre está pisoteando, pues, prácticamente, algo que es patrimonio de los guatemaltecos. Va con el rostro cubierto. Una. Y dos, él está poniendo en riesgo su vida. Entonces, la Policía Nacional Civil tiene la potestad y la obligación de resguardar la vida de cualquier guatemalteco. Entonces, yo creo que en este momento sí ya podría actuar la Policía Nacional Civil. Ojalá que esto no venga a provocar un conflicto. No es la idea. No era el objetivo en ningún momento. Y todos los grupos que han participado de esta marcha en contra de la corrupción se han mostrado, de verdad, bastante tranquilos, bien organizados. Al final, el objetivo no lo alcanza el hombre porque la bandera negra viene una vez más hacia abajo. Subió, pero fue por gusto. No logró amarrar, parece bien, la bandera y está una vez más abajo. Pero creo que no es el objetivo realmente. Arriesgando hasta su propia vida. Definitivamente, me parece que sí se dio por vencido y no logra su objetivo. Son imágenes. Esto es lo que está ocurriendo en la Plaza de la Constitución. Tan solo minutos, cuatro minutos, escasamente puntualizar las tres de la tarde. Imágenes exclusivas que, por supuesto, usted las ha tenido aquí en TNTO Noticias. Llevándole, como siempre lo hemos mencionado, los diferentes rostros, expresiones, las diferentes panorámicas para que usted se genere su propio criterio. Alan, creo que es momento de hacer una breve pausa, pero nosotros no nos despegamos. Brindándole a usted todos esos detalles. Apenas unos minutos y en poco tiempo vamos a estar de regreso ya con más información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, en el resto del mundo. Recuerde que somos TNTO Noticias a nivel centroamericano. El único canal con la capacidad suficiente para ofrecerle a usted información las 24 horas. Ya volvemos.